¡Gracias! Bueno, mi nombre es Juan Muñoz, yo soy del Partido Comunista de Bogotá y del equipo del Consejo del Consejo Jaime Caicedo. Jaime Caicedo. Jaime Caicedo. El secretario general del Partido Comunista Colombiano. Profesor universitario y antropólogo. Mi nombre es Gabriel Becerra, yo soy el secretario general del Partido Comunista en Bogotá y quiero saludar mucho esta reunión. Saludarla sobre todo porque más allá de los eventos propiamente de agitación y de presentación de las candidaturas, entre los cuales tuvimos uno muy bueno hace unas semanas aquí, estábamos muy interesados en poder conversar y conocer de manera más directa de un lado y de otro, tanto en la gestión que se está haciendo distritalmente como la que se está haciendo en el Consejo, cuáles son como las circunstancias de la lucha política de la izquierda y de la plataforma en Usme, y cómo podemos coincidir en fortalecer más esa relación y desde ahí poder obtener logros no solamente electorales sino logros políticos, organizativos, en una pelea que trasciende, digamos, la localidad de Usme, trasciende Bogotá y es una pelea nacional. Entonces, yo sí estoy muy contento de poder estar en un espacio distinto al clásico, pues, de actividad electoral conversando con ustedes y aspiro que sea muy productiva la reunión. Sí, buenas tardes, compañeros. Me llamo Eduardo Ortiz. Vivo aquí en la localidad hace unos 30 años. Bien comunitario, militante del Partido Comunista a nivel local y actualmente vicepresidente de las Ocultas. Hago parte de plataforma como un medio de organización y de avance en el proceso que debemos hacer a nivel local. Entonces, estaba haciendo mi aporte, mis conocimientos que he tenido durante la historia. Entonces, sería eso nomás. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Nelson Marín, antiguo militante del Partido Comunista, habitante del barrio Villarocita. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Leidy Garzón. Soy militante de la juventud comunista colombiana y trabajo en el barrio Villarocita con un centro que está empezando, que se llama el Centro Leonardo Posada Pedraza. Y estamos, pues, acá articulando con Mauricio para trabajar con el campo social. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marina. Yo soy militante del Partido Comunista desde pioneros, bucos. Pero, realmente, pues, no tengo así como mucho que agregar porque de que salí de mi territorio desplazada se me ha presentado muchos inconvenientes, mucha persecución política. Entonces, ahí estoy apoyando a aquel compañero Mauricio, dándole el respaldo. Gracias. Compañera Marina, que apresenta una de las víctimas del conflicto armado y que va a ser parte de la plataforma, el compañero Eduardo, que es uno de los dirigentes en el tema de desplazados, o ellas víctimas fue de un falso positivo en la opinión de la actividad de cosas y se encuentra recluido con el Congreso Político en la Junta de Colombia. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Florian. Hago parte del Partido Comunista y me encanta la izquierda, acompañando a Mauricio Rey y ahora al concejal. Ojalá que vuelva a ser reelegido. Y me encanta lo que es plataforma. Veo gente nueva. Un poco estamos descuidando a los veteranos en lo que recorrió hoy con Israel. Se sienten como abandonados. Hay que pararle bolas a eso. Visitamos cuatro o cinco compañeros y esa fue la impresión que me dio a mí. Entonces hay que pararle bolas a eso. El Edil es muy joven, pero también hay viejos guerreros que hay que visitarlos. Eso es lo que quiero decir. Y mi cuota es Johanna. Aquí en la tele. Sacrifiqué a mi primogénita. Y eso es todo. Los Ángeles. Los Ángeles. La tele. Gracias por ver el video.